Para mí, ser voluntario es dar tu mano. Entregar solidaridad con los hechos. Una oportunidad de conocer a esa persona que te necesita. Ser voluntario significa estar comprometido con la realidad del otro. Todos deberían participar alguna vez del voluntariado porque te deja una sensación increíble. Yo creo que el voluntariado nos enseña lo mejor de lo que es capaz la raza humana. Gracias. 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 Gracias.